El segundo grado de los grados del din es la fe, el imán. ¿Qué es el imán? El imán es algo que se dice con la lengua, por ejemplo, no hay más Dios que Allah. Y es algo que se cree con el corazón, o sea, lo que se dice con la lengua es algo que se tiene y se cree profundamente con el corazón. Y una vez que se cree con el corazón y se dice con la lengua, es importante y obligatorio llevarlo a cabo en acciones con nuestro cuerpo, como por ejemplo, el temor a Allah. Actuar con el resto de los miembros, como por ejemplo, rezar, dar el zakat, el sadaqa y demás. El imán aumenta con la adoración y disminuye con la desobediencia. Volvemos a repetir qué es la fe. Es decirlo con la lengua, creerlo firmemente con el corazón. Y actuar con el corazón y actuar con el resto de los miembros del cuerpo. Y aumenta con la obediencia y disminuye con la desobediencia. El imán es una construcción que está basada sobre seis pilares. Y es obligatorio, importante, llevar a cabo estos seis pilares para que la construcción del imán se establezca. Y Allah sabe más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!